El Afinador 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 Loca, loca, loca Te volviste loca Y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy Que mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Me muero por saber que pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber que pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice por qué La que pregunta por qué, cómo ando No, no, no hay por qué Ni mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Que mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Y si al final lo que hay que vivir en el juego Gracias.